Bien, nos encontramos con Quique Sainer, del Comando COVID, porque queremos que nos dé algunas explicaciones, más que todo a la ciudadanía respecto a este malentendido, podría llamarlo así, respecto a lo que será la construcción del hospital acá en Baños del Inca. A ver, Quique, ¿cuál es la realidad del proyecto? Porque hay algunos ciudadanos que se están oponiendo. Sí, ante todo, muy buenos días a tus televidentes. Pues efectivamente, el señor alcalde ha anunciado la firma de un convenio con el Salud para la instalación de un hospital modular temporal, modular temporal. Para ello, pues, esto se necesita una serie de requisitos, que el terreno esté saneado, que cuente con los servicios básicos, etcétera, etcétera. Se buscó el área y en Baños del Inca, pues, no hay terrenos más que parte de las instalaciones del Club del Pueblo. En ese entendido, se está conversando ya con la empresa, para que puedas ver cuáles son las bondades y las fortalezas de este proyecto en beneficio del Baños del Inca y Cajamarca en sí, ¿no? Porque este proyecto ha salido solamente para dos provincias a nivel de la región Cajamarca, para Chota y Cajamarca, el cual se estaría ejecutando en Baños del Inca. Yo entiendo la preocupación de mis amigos y mis vecinos, porque también ha sido mi preocupación. Pero yo me he preocupado de irme a conversar con el director regional de salud para que me explique las bondades de esta situación. ¿Cuáles son estas bondades? Mire, dentro de las bondades tenemos que va a haber pediatría, va a haber medicina general, va a haber obstetricia, va a haber lo que es intervenciones quirúrgicas, vamos a contar con ambulancia, a la municipalidad no le va a costar un sol, toda la infraestructura y el personal va a ser puesto por el salud. Y por un lazo de aproximadamente 10 años. Yo creo que nosotros como bañosinos no debemos perder esa oportunidad de tener este hospital modular temporal. Sinógicamente se va a empezar con personal asegurado, porque la inversión es de salud. Pero el doctor me explicaba que hay un proyecto que lo están manejando para que en el curso de tres o cuatro meses se integre tanto el personal de salud y el CIS y pueda tener los mismos beneficios acá. O sea, cualquier ciudadano de baños del Inca en tiempo potente va a venir a atenderse. Hay que entender que las instalaciones que concluyentan de salud en baños del Inca son muy pequeñas y uno brinda todos los servicios. Y cuando hay una emergencia, con 10 o 12 personas, el centro material infantil colapsa. Estamos pasando en un punto crítico. No es un hospital COVID, es un hospital del Seguro Social, pero general. General. Que pienso yo que nos va a aliviar. Y como lo va a hacer a los amigos que se han estado ahí, también tienen su derecho a poder expresarse libremente, de acuerdo a la institución. Y eso también va a ser uso, porque la mayoría de eso va a asegurado. Claro. Ahora, se dice que tampoco se cuenta con las redes de desagüe para el tratamiento de las aguas residuales. Efectivamente, es una de las preocupaciones y fue una de las preguntas que yo le hice al doctor y me manifestó, sí, que ha conversado con la Dirección General y van a poner una planta de tratamiento, específicamente para este hospital modular. Esto se va a complementar, porque ustedes sabrán que en baños del Inca se va a desarrollar un proyecto grande de saneamiento básico, agua y desagüe. El cual, por primera vez en la historia, va a tener una planta de tratamiento a baños del Inca. El cual, desde su creación hasta la fecha, no lo tiene. Y va a ser ubicado en las instalaciones, en los terrenos del Bincepita Nº 7, que han pasado a ser propiedad de la municipalidad por la sobreintendencia de bienes nacionales. Entonces, esto es un proceso que se tiene que desarrollar de lo simple a lo complejo. Yo creo que ningún bañosino, en su sano juicio, se va a poner este tipo. Lo que nos está faltando es información, posiblemente. Creo que ahí ha sido una falla garrafal de que la información en cuanto a este proyecto no ha llegado con los canales adecuados y eso ha generado una confusión. Entonces, yo invoco a los vecinos, a los amigos que están oponiéndose a este proyecto que los invito a que dialoguen con el director de salud regional. Los acompaño, les saco una cita para que puedan despejar sus dudas, porque es la mejor forma. No se trata de generar incertidumbre en la comunidad, sino despejar dudas y determinar cuáles son las fortalezas de este proyecto. Yo les aseguro de que si el convenio no especifica lo que estamos pensando, yo soy el primero que también va a tener que levantar mi voz. Porque de qué sería un hospital que no cumpla con las expectativas del pueblo. ¿Se está afectando áreas que es destinado al deporte? Porque es el club del pueblo, conocido como el Estadio Atahualpa, tiene su historia en el deporte. ¿Se está afectando, se está quitando áreas? No. Usted conoce el estadio como yo. La parte donde se supone que se va a asignar esta área de 8.400 metros cuadrados, es una área que está hacia el lado oeste de las instalaciones, a la altura del campo de básquetbol, de frontón y de vóleybol. Y nunca se ha desarrollado ninguna actividad. Si más no recuerdo, y usted también creo, dos veces se puso la primera piedra para la piscina olímpica. Estamos en el 2021 y nunca se concretizó. Esa preocupación de que haya más infraestructura deportiva, yo lo comprendo y soy parte de esa situación, pero entendamos que la situación en cuestión de salud necesitamos mejorarla. Y si es por un tiempo determinado, con la prestación, que no le va a generar ningún resalcimiento económico o un gasto económico a la municipalidad, yo creo que no debemos dejar pasar en altos situaciones. Así que invoco a los vecinos, a los amigos, que dialoguemos y con las autoridades despejemos dudas, incito. Yo vuelvo a repetir, si el proyecto no se da con las observaciones que se pueda dar, también será parte siempre de que ese se bloquee. Pero creo que hemos conversado con el director regional, es una persona con sus cuatro cabales y nos ha manifestado que la planta de tratamiento y toda la infraestructura y las bondades que va a brindar este hospital va a ser beneficio de Baño Drinca y Cajamarca. Y algunas comunidades se le dañan también. Claro, eso es lo ideal. Ahora el convenio, ¿se ha firmado o todavía no se ha firmado? El convenio todavía no se firma. El convenio está en revisión para las áreas legales correspondientes a fin de que los puntos queden claros y no queden dudas en el camino y que se genere esa preocupación. Hubo un estancamiento de este proyecto. Ojalá que esto sea de otra curta semana o la otra y en dos meses este hospital está ya instalado, porque son módulos y he puesto en funcionamiento para el beneficio del pueblo. Pero voy a repetir, en primera instancia sí es cierto, es para los personales asegurados de Baño Drinca, de Cajamarca, que las comunidades se le dañan. Pero, de acuerdo a un decreto de emergencia, es también real la unificación del hospital, los atendidos por el CIS y por el Seguro Social. ¿Hay trabajadores que ya he visto que están ahí ya trabajando? Sí, bueno, no, específicamente esa área no corresponde al hospital modular. Esa área que tampoco es utilizada para el deporte, es el almacén de la obra grande que tenemos en Baño Drinca, lo que es el saneamiento básico de agua y desagüe del Baño Drinca. Tampoco está afectando ninguna plataforma, como equivocadamente algún amigo lo dijo. No hay ninguna afectación, yo lo invito a usted a que hagan un recorrido con ellos mismos y vean, incito, de que no se está afectando ninguna plataforma. Está cerrado por el tema COVID, pero no está afectando ninguna plataforma. ¿Y no hay en Baños del Inca otros terrenos? ¿Por qué miraron al pueblo del pueblo? No, porque como le manifestaba, este deno que ya está saneado a nombre de la Municipalidad de Baños del Inca. Tiene que contar con los servicios básicos, cuenta con los servicios básicos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el Ejército, tenemos los campos de la Universidad, pero habría que generar un convenio, y ese convenio usted sabe, genera tiempo, y el tiempo que tenemos para poder instalar este hospital modular se nos agota. No creo que tengamos el lujo de perderlo y que lo puedan mandar a otra provincia, este hospital modular. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para este hospital modular? Son 150 millones a nivel nacional. Es una cantidad bastante considerable. Sí, a nivel nacional, entonces, pero ellos los presupuestos, la instalación, el manejo personal, lo maneja y salud, prácticamente. Por eso, vuelvo a invocar a los amigos y a ustedes, señor periodistas, vayamos a visitar al hospital, al director regional de salud, y aclaremos dudas ahí. Y, lógicamente, a la firma del convenio, también nos gustaría que estén presentes para que se corroboren todas las situaciones, las prestaciones que nos van a dar, estén inscritas en este convenio, ¿no? Claro, como el alcalde le ha delegado este proyecto a esta hora, entonces, por ahí buscar esa estrategia comunicacional, de repente, porque hay confusión en los ciudadanos, los vecinos de Baños del Inca. Sí, efectivamente, yo estoy seguro que hemos fallado en la discusión, en la sensibilización de este proyecto, no estamos a tiempo. Felicito la iniciativa de los vecinos, porque, como digo, yo comparto esa preocupación, pero yo he generado, he despejado mis dudas. Entonces, ahora los invito a ellos, y conjuntamente con ustedes, nos vayamos a hacer esta visita, y aclaremos cosas para el bien de la comunidad. No es un bien personal, es un bien de la comunidad. Es un servicio que lo necesitamos urgentemente. Porque ustedes cuentan con una posta médica que en Baños del Inca, pero no es suficiente, ¿no? No, 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 un accidente o una situación de emergencia de 10 personas, la posta médica colapsa, en cuanto a hospitalización, igual la oficina descentralizada de salud no cumple los requisitos, y no tiene las especialidades necesarias, y que lo tendríamos con este hospital modular temporal. Mientras tanto, soy testigo que está haciendo las sesiones para ver el terreno, o en el punto de tratar de la universidad, o con un particular para que se construya ya un hospital ya de baño del Inca. Estable, lo necesita también, porque crece la población acá en Baños del Inca, y entonces queda claro también, porque eso también es lo que reclamaban, que solamente iba a servir este hospital modular para casos de COVID-19. No, no, no va a ser así. No va a ser así, es un hospital general, vuelvo a repetir, empezará con personal de salud, y posteriormente con el convenio que se firme, el gobierno regional, y la alta dirección de salud, o da integración personal, sí, también. Pero eso tenemos que plasmarlo en documento, y ser garantes, garantes de que se cumple esa situación. No ser así, también pues nos debemos a encaminar este proyecto tal como debe ser. ¿Y qué falta para que se firme, y el convenio todavía falta algo, o qué es lo que tiene que pasar? Algunos puntos como los que estamos tratando, para que ya se quede todo saneado, y en el transcurso de, ojalá esta semana ya se firme el convenio, y privadamente puedan ya trasladar los módulos para empezar a construir, que es un promedio de dos meses. Empecemos, digamos ya para junio, debería estar operando, y prestando sus servicios. Este hospital modular, temporal. Gracias, Chique. Gracias a ustedes por ahí.